Shakira irá a la cárcel Te explico en detalle del cómo, cuándo, dónde y por qué, en mi humilde opinión, no ganará el juicio y acabará entre rejas Sí, Shakira facturó, pero nada de claro, a la hacienda española Todo se remonta en el año 2018, cuando la Fiscalía de Barcelona presentó una querella contra Shakira por seis delitos contra la hacienda pública en que se le acusa de defraudar más de 14,5 millones de euros La Fiscalía dijo que Shakira no presentó la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas el IRPF e impuesto del patrimonio correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 Es verdad que Shakira ya ha pagado los 14,5 millones que se le reclamó más 3 millones de intereses Pero ello, en nuestra normativa, no le impide que tenga pena de banquillo y que vaya a la cárcel por estos hechos por los que la Fiscalía le pide 8 años de cárcel La Fiscalía dice claramente que se ha acreditado, en el procedimiento, que Shakira utilizó una estructura societaria para eludir la tributación de las rentas percibidas procedentes de su actividad y de sus derechos de imagen Estas sociedades que forman parte de la trama empresarial que tiene Shakira están ubicadas en lugares tan dispares como Islas Vírgenes, Británicas, Holanda, Panamá, Luxemburgo, etc. Shakira ha contestado que entre los años 2012 a 2014 no residía en territorio español y que por eso no había declarado ninguna actividad ni ha percibido ninguna renta en España Vamos bien, pero es que la normativa fiscal española dice claramente que se entiende por residente español y tiene la obligación de declarar si tú resides en este país durante al menos 6 meses y un día de un año determinado Es decir, que residas aquí por 183 días Nunca pensé que doliera el amor así El juez Marco Jesús Juverías, el que le ha interpuesto la querella, ha acreditado que la colombiana ha estado estos años más de 200 días por año en cada uno de estos años defraudados y tiene que pagar por tanto estos impuestos Sobre este expediente hay documentos muy trascendentes de la agencia tributaria declaraciones de múltiples testigos que ratifican estas graves acusaciones Algo muy anecdótico y que se va a tener en cuenta para imponer la sentencia que le pertoque es que Shakira, para acreditar estos más de 183 días estaba apuntada en un gimnasio de la ciudad condal de Barcelona y asimismo hay actas, los espectores tienen constancia de que iba con mucha frecuencia a una peluquería catalana muy conocida se la veía, hay fotos, hay registros así como también a otro centro de estética que durante estos años iba de manera habitual Recordemos además que en marzo de 2011 Shakira admitió que estaba con Gerard Piqué se fue a Barcelona y aquí en Barcelona nació su primer hijo en enero de 2013 También en el expediente que obra en poder contra Shakira hay declaraciones de empleados que admiten que residía en España en estos años 2012 a 2014 De hecho en el año 2015 la residencia oficial de Shakira se fijó en Barcelona El equipo jurídico de Shakira argumenta que la residencia de Shakira en esa época estaba en las Bahamas Pero bueno, a la vista de todo esto Shakira, en mi parecer, lo tiene muy difícil y creemos que será condenada por fraude fiscal ¿Ingresará en la cárcel? Claramente veo que tiene muchas opciones Es difícil que todo esto no le salpique ¿Y tú? ¿Cómo lo ves?